Con un sonreír eterno en tus labios Con una mirrada que habla de amores Pareces la obra de los orfebles Te quiero a ti, solo a ti, mi amor Con tu corazón que es tan vulnerable Con todo el furor que a veces te asalta Yo no sé si eres ángel o diablo Mas mi vivir ha cambiado en ti Los que dicen y predicen Que debemos fracasar Lloro, señor, y te adoro Todavía Aún más Con tus ademanes de nueva ola Con la forma extraña de usar tu idioma Con la juventud que tiene tu vida Yo te querré proteger, mi amor Con tu pensamiento en mil locuras Con tu gran amor das gusto a la vida Yo encontré en ti toda una armonía Y te amaré Y te amaré siempre a ti, mi amor Con tu amor Con ese pudor que es casi inocencia Con ese candor de tu inconsciencia Con tu madurez tan junto a la infancia Yo te querré proteger, mi amor Con tu fina piel Con tu fina piel Tu ruidosa voz Tu infantil reír Tu ser personal De ponerse a hablar De ponerse a hablar De no importa qué Todo hace que Viva en ti De ponerse a hablar De ponerse a hablar De ponerse a hablar